Efectivamente, siendo respetuosos, todavía no hay datos oficiales, sin embargo, los datos que ya están llegando a nosotros a través de los documentos, de las actas y lo que está subiendo al PREP, pues obviamente la tendencia es totalmente irreversible. Tenemos un triunfo contundente que no es un triunfo solamente de un partido ni de su persona, sino que sale ganando el pueblo. Un trabajo, Ardo, recorrer todos los 34 municipios. Recorrimos todos, hicimos un trabajo muy intenso, caminamos, transitamos kilómetros, saludamos a mucha gente, la convencimos del proyecto. Y bueno, ahí está el resultado. El resultado, la gente se ha volcado más allá de su militancia. Este es un proyecto que es totalmente incluyente, es un proyecto que suma, es un proyecto que suma y bueno, el resultado está a la vista. ¿Cuál es el compromiso ahora con la gente? Hay una gran responsabilidad, desde luego tenemos que darle continuidad a muchas cosas, tenemos que tratar de rescatar muchas cosas, trabajar para la gente, para nuestros pueblos, del trabajo que se debe hacer allá, de la gestión, del trabajo legislativo propiamente, y bueno, tratar de jalar recursos para el desarrollo de este distrito y de toda esta región. Es la primera vez que se pinta de este color el distrito y bueno, yo creo que este proyecto va más allá del partido, como les dije, porque ustedes ven, es una suma de militantes y mis simpatizantes que vieron más allá del partido, que ven el proyecto y eso hizo posible que hoy pudiéramos salir adelante en este distrito. ¿Cómo viene la jornada electoral, profesor? Yo la vi muy tranquila, digo, las incidencias normales, tenemos pendientes desde la instalación de las casillas, alguna que otra incidencia, pero propia después del desarrollo normal del proceso, no hay incidentes mayores, están llegando ya las actas, están llegando todos los resultados también a las instalaciones del INE, nos están llegando también a nosotros y reitero, esos resultados que hoy tenemos, nos dan resultados contundentes en donde estamos ganando con un amplio margen y obviamente algunos que también perdemos en los municipios, los perdemos por muy escaso margen, de tal manera que esto ya no tiene vuelta de hoja, como decimos vulgarmente aquí en el pueblo, los resultados están a la vista y esto marca ya pues dentro de unos momentos ya resultados más oficiales y estaremos ya totalmente con la veredicidad de lo que dé la autoridad electoral en este distrito. Hay un amplio margen en Zacapualla, en Coetzalán, en Huehuetla, en varios municipios, nos da la certeza que donde más han conocido el trabajo de su servidor es donde nosotros estamos obteniendo una mayor diferencia, entonces creo que la gente ha reconocido no solamente el trabajo personal, sino el proyecto que queremos hacer para toda esta región. Pero reitero, la diferencia, la tendencia es ya muy grande, no tiene pues ya razón de estar pensando en otro resultado. Va a variar la cantidad de la diferencia, sí va a ser variable, pero de que este distrito se pinta de azul, ya está pintado. A los ciudadanos les vendieron una idea de abstencionismo, de no ir a votar, de no creer en los políticos, ¿usted qué les dirá a ellos? Bueno, así se pronosticaba, no tengo yo todavía los datos precisos de qué porcentaje participó en este proceso, sin embargo, el trabajo de nosotros en la campaña fue primeramente que la gente participara, más allá de por dónde decidiera su inclinación o su voto, que les recalcamos en todos lados que lo más importante era participar, porque es la forma en que puede manifestarse la sociedad a través de un proceso electoral, y bueno, yo espero que el abstencionismo o el grado de participación, pues sea razonable dentro de lo que estaba planeado o proyectado. El resultado nos obliga, nos compromete doblemente, la verdad es que nos ha ratificado su confianza, yo les quiero decir que mucha gente que está aquí y que ustedes están viendo en este espacio, la primera manifestación, maestro, estamos con usted a donde vaya, estuvo usted acá, lo apoyamos, ha estado acá, lo apoyamos, y hoy nuevamente lo apoyamos. Es obviamente que nos hace adquirir una gran responsabilidad, y obviamente te compromete a hacer un trabajo al cual yo le voy a poner todo el empeño, todo el tiempo, toda la dedicación, todo el esfuerzo, a tratar de responder a la confianza que nos han depositado nuestros paisanos. Esperaremos el miércoles que se haga todo el recuento, el conteo, y que se entregue la constancia de mayoría, y bueno, pues entonces ya será totalmente oficial. Pero bueno, estamos aquí con mucho gusto, saludando, recibiendo a la gente, que ustedes la están viendo, de todos lados está llegando, no importa tanto las distancias, aquí están con nosotros, estamos siendo prudentes, estamos esperando los resultados oficiales, sin embargo, reitero, las tendencias ya hacen esto totalmente irreversible. Gracias por ver el video.